Ya voy a nanito. Ya voy a nanito. Andandito será. Ah, andando. A nanito. Ah, pues a mí, enseñálo a mí como los ciegos y los mongos. A nanito. A nanito. A nanito. La buena gente. La buena gente. Ya va. Ya va. Ya ven y tía. Ya ven y tía. Ya ven los tíaleros. Ya ven los trinaneros. Los hermanos. Los hermanos. Las hermanas. Ah, dos hermanas. Las hermanas. Las hermanas. No, dos hermanas no. Las hermanas. No, no, no es dos hermanas. Las hermanas. Las hermanas. Ahora lo voy yo. Las hermanas. Sí. Ya ven y. Ya viene la... No hay unión, uno a otro. No hay reunión, uno a otro. No, no, no hay unión. No hay unión. Unión. No hay unión. Ah, reunión. Yo quiero ir. Yo quiero ir. A ver a ella. A ver a ella. No quiero veras. No quiero veras. No quiero luz. No quiero luz. No quiero nada. No quiero nada. Entonces, ¿qué quieres tú? ¡Coña! ¡Coña! ¡Si no quieres nada! ¿Qué quieres tú? ¿Para que vas tú al rocío? A ella es el rocío, ¿no? Se refería a la Virgen. Espérate, espérate. Voy a ver a ella. Voy a ver a ella. A la vida que estás allí. A la vida que está allí. ¡A la virgen que está allí! A lavera que está allí. Me veo, me veo, la virgen, mire. ¡A la virgen que está allí, coño! ¡Pero mí, por favor! Es que no... Mire, mire, mire. Es que mire. No, no, no. A la virgen, no, coño. ¡Pero mí, la virgen, la virgen! La virgen, la virgen, la virgen... ¡La virgen, la virgen! ¡¿Dónde van?! No, 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 tú no lo hagas como él. ¡Toda la gente va! ¡Toda la gente va! ¡Y quiero venir a ver a ella! ¡Y quiero venir a ver a ella! ¡Y a un teño! ¡Vamos a ver a un teño! ¡Mira la vida a ellos! ¡Que quieren la vida a ellos! ¿Y algo yo? Perejil fue la persona que nos descubrió a Ricitas. Y a Peíto. Y al Tito Triana. Y al Tito Triana. Y más cosas que me queda que traer. Tengo 10 o 12 centavos en el banquillo. Tengo una ONG. Es como Doñana, la reserva. El quita pesar es que es tu bar. Esa es la reserva del vagamundo. Pero es que te lo juro, eh. Oye, que viene gente colgadísima allí. Viene uno pegando sartos. Digo, ¿qué quiero usted? Una cervecita. Bueno, ¿y qué es lo que quiere? Es que quiero ir al programa del loco de la colina. Uno anda boca abajo, otro anda para atrás. Otro anda y dice, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Yo soy aquí. Tengo menos fuerza que un rea vinagre en medio armar. Yo soy ahí uno que le he llevado dos o tres. Y también no, pero... Sí, hace pocos días vino a verme un hombre diciéndome que tenía un personaje muy interesante para el programa. Y le dije que cuál era la característica. Y me dijo, es que desde pequeño anda para atrás. ¿Pasacones? ¿Qué tiene? La marcha trametía, ¿no? Pero qué maravilla, ¿no? Uy, Andrés. En nuestra tierra hay unos personajes. Aquí andamos mucho de cabeza, pero para atrás no. Tú has conocido personajes rarísimos, ¿no? No. ¿Tú estás escribiendo un libro ahora sobre eso? Un libro, un libro lo estoy escribiendo. ¿Sabes lo que es un tío que llega allí a mi casa que llama el Flores? Pobrecito, ya hablo del barrio, pero lo creemos mucho en el barrio, ¿no? Y se toma su tinto y no paga nunca en la vida. Digo, Flores, hijo, ¿cuándo vas a pagar, hombre? ¿Cuándo vas a pagar? Dice, es que como pague, pierdo la antigüedad de no pagarte nunca. Dice, es que como pague, pierdo la antigüedad de no pagarte nunca. ¿Cómo pague? Pierdo la antigüedad de no pagarte nunca. ¡Qué cara más dura, tío! Qué corta, qué corta. Y el barrio el otro día, el barrio, el otro día, fíjate tú, se puede ser más, eso de ciencia ficción. Y el barrio está allí, venía del Rocío. Dice, yo en verano duermo con la pierna afuera. Digo, ¿arí, señor? ¿Y por qué duermes tú con la pierna afuera? Dice, porque viene un mosquito a picarme. Me ve con la pierna afuera y dice el mosquito, este se va a levantar, voy a picar a otro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Está bonita, directo como él. Está bonita. Y en ese libro tuyo recuerda grandes personajes y grandes... Bueno, grandes cosas, hombre. Tengo cosas de mi pali, de mi arma, pali. Tengo muchas cosas del pali. Una vez le preguntaron a Gandía, en Radio Sevilla, le preguntaron, ¿Usted hace ejercicio, señor Gandía? ¿Hace deportes? Dice, sí, yo todos los días le doy dos vueltas al pali. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú sabes lo que le dijo? Paco Gandía, Paco Gandía, otro personaje. De esta Sevilla insólita, ¿no? El pali, tú sabes que tenía un morrillo muy grande, porque el pali como comía tanto... ¡Uh, de menudo se ponía ciego! Un día, un día cantando, ¿síste tú cómo comías? Un día cantando le dice a una mujer que estaba alante... ¡Pali, hijo! ¡Qué bien canta! Y dice, si me viene a comer te cagaban mis muertos. ¡Ja, ja, 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 ja! No, pues viste tú. El pali tenía un morrillo, que no era joroba, era un morrillo que le salía aquí, un trozo de carne aquí en la espalda. Dice, y le dice Paco Gandía, estaba comiendo, como él comía. Dice, pali, hijo puta, deja de comer ya. Deja de comer ya, que se te puede escribir en el morrillo el Quijote con la maja del gazpacho. ¡Ja, ja, ja, ja! Empecé más exagerado. Es una maravilla. ¡Ja, ja, ja, ja! Y qué bonito cuando cantaba al pali, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! Qué bonita era aquella sevillana. ¿Cómo era esa que... En la puerta correo mi arma, tú me has citado. O sea... Tú me has citado, y en la puerta correo, tú me has citado. En la puerta correo mi arma, tú me has citado. Tú me has citado, para allá las lumbreras por bacalao. Para allá las lumbreras mi arma por bacalao. Y tú te empeñas en llevarme a la burga, y tú te empeñas... El diablo a la burga mi arma de regajera. A ver... Y las de protesta, aquella... Hay sevilla de mi arma que lo está perdido. ¿Cómo era aquella? Los niños en la pasuela. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ahí ve... Había otra... Sevilla tuvo una niña, y le pusieron triana. Esa también era muy bonita. Pero había una cosa del pali, que... El pali le dio un hamacú muy gordo en la línea. Malo. Se puso malo. Lo ingresaron en Inaljeciras, a vida o muerte. Estuvo allí quince días metido en la uvi. Y... Claro, cuando le ingresaron, pues ahí le pusieron aquí un tubo... Un tubo de sangre, aquí... De suero. Aquí en la boca, respiración asistida aquí en la boca. Bueno, todo que yo lleno de... De cables por todos lados. Y cuando estaba un poquito mejor, entró uno a verlo. Y dice, pali... Hijo, ¿cómo estás? Y dice, aquí estoy. Que parezco un cuarto baño sin alicatá. ¡Ja, ja, ja, ja! Después tenés más arte. Sí. Muriéndose un tío. Muriéndose. Claro. Yo una vez le pregunté al venir por La Patito, pobrecita. Ah, La Patito. ¿Te acuerdas de La Patito? Me cantaba muy bien por La Piqué. La Patito. Y fue al hospital de la tercera edad, ¿no? A un... ¿Cómo se llama? Que hay aquí en Sevilla... ¿Geriátrico de esa cosa? No. Una residencia. Sí. Y fue a ver a La Patito. Y cuando regresó le digo, vení, ¿cómo está La Patito? Dice, pa' echarle el arroz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y en ese libro tuyo cuentas estas cosas, ¿no? Estas cosas, estas cosas. Todos esos detalles. De mi... De mi vení y cuento cosas. De... En fin, de toda esta gente. Del cojo perocce. De... El cojo peroche era grande, ¿eh? El cojo peroche era de arte. Había que morir. Hombre, lo que yo he escuchado no es que sea verdad. Hay otra cosa escrita de un marqués muy importante, que hacía películas. No digo el nombre, ¿eh? Hacía películas, un tío muy gracioso. Y era el hombre un poquito, por lo visto dice que era un poquito herido del ala. Herido del ala. Sí, un poquito así, por aquí te quiero ver. O sea, que en la fulla empujaba para atrás. En la fulla todo el mundo empujaba para atrás. Plumazo. Y dice que se encontró con otro hombre de rancio bolengo por Madrid. Y iba con un niño que no vea. El niño era de estos niños que hay para mojarlo en miel. Guapísimo. Se encuentra con el niño. Y se encuentra, hombre, amigo, mira aquí te presento a mi sobrino. Dice el otro, no me lo presentes. No me lo presentes que el mes pasado fue sobrino mío. Olé. Es una maravilla. Yo cuento cosas, por ejemplo, de mi pueblo, cuento cosas, de anécdotas de mi pueblo, de estas cosas que había en aquella época. Por ejemplo, había un hombre, en el pueblo había un hombre que casi familia mío, era muy retirado, ¿no? Tú sabes que antiguamente en los pueblos era muy bonito esto de estrenar a las mujeres, ¿no? Pues este hombre se tiró a una del pueblo. Hoy día ya a la gente le importa menos. A la gente ya llevamos casi siempre el trabajo hecho. Que tú llegas una niña y dices, me lo partí con la bicicleta. Yo me estoy acostando con Induráin, niña. Pero en fin, se lo partió con el sillín de la bicicleta. Bueno, pues pasa muchas veces esto. Bueno, pues este se lo tiró, se tiró a una sabala del pueblo, se entró a otro pueblo. Ojo. Todos los amigos corriendo, ¿qué? 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 La desvirgao, la desvirgao. Y le cago que en la leche, casi que me caigo dentro. ¿Qué? Qué bestia. Sí. Entonces había unas cosas en los pueblos. Que en los pueblos nadie tenía... Tú no te acuerdas, tú eres de San Juan. Tú te acuerdas que en los pueblos nadie tenía bate. Todo el mundo cagaba en el corral, ¿no? ¿No te acuerdas de eso? La mayoría de los casos. Todo el mundo cagaba en el corral, que tiene una jiguera debajo de la jiguera. Con la burra. Las gallinas se comían la mierda y ponían huevos normales. No los huevos de ahora, que sí son huevos de mierda. Los huevos eran buenos. Y llegaba un hombre, harto de mostos, de esos mostos que se beben por aquellos pueblos allí. Los mostos te sueltan, te ponían. Descompones, descompones. ¿Veis? Y iba el hombre con la correa a quitar, los tres botones quitados, vistiendo para corrar. Que no llegaba. Y cuando llegaba, iba a echarse así, la gallina corriendo para comerse la mierda. Y dice el hombre, corre, corre. Que como no traigo usted de cuchara, no te cojones de probarla. Es el libro apasionante. Te resulta. Bueno, pues ahora hay dos de Hinojo. Ya me lo contó un hombre viejete de Hinojo. Que ya tienen su bate. Han puesto en su corral, viven juntos, misma casa. Han puesto ese pedazo de... Han puesto un murito, una citarita allí en el corral. Han puesto el bate aquí y el otro aquí. Los dos juntitos. Y por la mañana, como hacen la vida misma, los hombres toman su vino. Van al campo a la misma hora, pues se van a las nueve de la mañana para el campo y van corriendo para el bate. Porque hay que obra bien. Tú sabes, además, que en este mundo tenemos que obra bien. Y tú obra bien, pero por la mañana obra mejor todavía, ¿no? Pues la gente va corriendo para el bate, corriendo. Y aquello es como, fíjate tú, por la mañana. Los dos con la parecita por medio nada más. Y aquello se monta como los gorriones cuando está arriba el tendero. Y una mañana toca uno la pared y dice, ¡Compare! ¡Tenemos los dos conectados a la misma amizora! ¿Y te resulta fácil escribir? ¿Se te da bien? Yo sí, bueno, hombre, yo no escribo, yo no soy... No voy a escribir el Quijote, ¿no? Escribo bien, más o menos. ¿No te resulta fácil, difícil encontrar la expresión exacta? Bueno, a lo mejor me repito alguna frase, pero para eso están los negros, ¿no? No dice que hay gente negra. Tengo ya unos pocos de negro que me ayudan, hombre. Yo soy y tengo una culturilla así de pasar por casa. No he estudiado la cultura que me ha dado la vida. Estuve en la escuela de Don Luis, de Don Ernesto, allí en Manzanilla. No estuve con más cultura ninguna. Cuando terminábamos el Álvarez, empezábamos otro año por el mismo Álvarez, el mismo libro, todos los años. Terminaba por una punta y al otro año empezaba por el mismo libro. Pero sí, tú, que eres la persona que más lo conoce, ¿cómo es el risita que todo el mundo quiere saber de él? El risita es un tío genial. Yo lo paso divinamente. Es un tío genial. Es un tío... Es como se ve aquí. Es como se ve aquí. Además, es lo bueno, es lo autóctono. Eso es virgen total. O sea, que ahí él no estudia, él no... Cuando dice aquí una frase, es lo natural. Lo que él dice en mi bar, lo que lo dice en el bar de al lado, lo dice en medio de la calle. O sea, que él no dice, voy a estudiarme un guión, voy a hacer esto, voy a tener... Lo tiene pensado, nada. O sea, él se siente aquí y seguro, seguro no sabe si va a salir hablando del cordobés o va a hablar de Maris Feretriana. O sea, por poner él, por ejemplo, no sabe de lo que va a hablar. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, que... Es muy ahorrativo. No gasta ni broma. ¿Sí? No gasta nada. 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 O sea, todo lo que está ganando... Todo lo que está ganando tiene todo el dinero guardado. Y lo que... del accidente, guardado. Ah, también los 14 millones del accidente. Eso no se ha gastado nada. Eso no se va a gastarse, hombre. No gasta nada. Bueno, es lo más ahorrativo que yo he visto en mi vida. El otro día, el otro día, me tuve que reír porque es que con este tiene que reírse, ¿no? El otro día, cuando... Le dice, viste tú, no trabajo en la vida. Nunca trabajo. Cuando yo estoy barriendo, me ve barriendo y se quita el medio. No va a decir, digo, coge la escoba y barriendo. No, él no quiere ni barriendo. Y dice el peito, dice, cualquier día de esto, cualquier día de esto me muro. Voy a mudarme. El peito. El peito. Dice, voy a mudarme. Dice, licita, ¿yo te ayudo? Digo, coño, que tú le vas a ayudar a este. ¿Cómo le vas a ayudar a este? Dice, hombre, tú pones el camión en la puerta, ¿eh? Y va trayendo cosas. Y yo me quedo guardando el camión para que nadie te robe nada. Digo, a mí me trae llama que tú cargas con el ropero y el mundo. Es maravilloso cuando Ricita cuenta el día que se decidió abrir una... La cartilla, la cartilla. La cartilla. Bueno, y cuando el otro día, tú no te acuerdas, cuando el otro día tú llegaste y tú dijiste, Ricita, Ricita, te da la cuenta. Hasta Tom Cruise, hasta Tom Cruise, hablando de ti en la tele, que le han hecho una entrevista y le dijo, el informado, le dijo, di cuñao. Y Tom Cruise diciendo, cuñao, cuñao. Dice, ¿tú sabes quién es Tom Cruise? Le dice, tú, dice, pues claro, ¿quién es Tom Cruise? El que jugaba en el Barcelona. ¿Te acuerdas aquel detalle? Yo me acuerdo. Qué arte, qué arte. Tom Cruise, el que jugaba en el Barcelona. Tu taberna se cierra en la noche, ¿no? Hombre, claro, sobre las dos o dos y media, las tres, aquello está cerrado. ¿Qué quieres tú que te diga más de mi taberna? La mejor del mundo entero, ¿no? Es la mejor. La mejor del mundo entero. Allí han parado este año muchos chavales de... Porque siempre están pasando cosas en tu taberna. Sí, pasando cosas. Allí se llevan casi todo, toda esta parte de aquí se llevan casi todo el tiempo ensayando cosas de esto, de chirigotas de Cádiz. Y yo de chirigotas de Cádiz hice un montón, de chirigotas, porque me las enseñan estos chavales. Chirigotas pasadas, ¿no? Y tú, mientras estás atendiendo a la gente, estás cantando. Estoy escuchando las chirigotas. Hay muchas niñas que van de hippie por los canutos, pom, pom. O porque si quieres es la más guay del instituto. Van promulgando la no violencia y el sexo libre. Y solo tienen de hippie la más que mierda y pestazo a tigre. Por ejemplo, con mi novia que hippie, hippie, ya estoy teniendo mis diferencias. Ella solo quiere sexo y reduce a sexo completamente la convivencia. Me hace un 69, como nadie nos lo dudo. Me hace un francés y un griego con un arte cojonudo. Pero hija de la gran puta, ves si un dígita más y un menudo. Camo, baby, camo, baby. Se sonro, carro, carro. Está una maravilla. Está bien, un montón, hombre. Cae, es una maravilla. ¿Cómo era, cómo era? Hay otra muy buena que me gusta a mí mucho. En donde yo mejor me lo pasé, fue en el vientrecito de mi homahita. Allí estaba tranquilo, también muy calentito. Lo malo es cuando abría su boquetito. Unas mañanas se coló un chaval, muy largo y con la cara colorada. Entrando y saliendo, estuvo un buen rato el gaso, la confianza que el tío tomó. Al cabo de unos días volvió el chaval al agujero. Tenía que estar lloviendo porque llevaba un chup, masquero. Se quedó un buen rato, por allí humeando, con las venas en el cuello. Seguramente estaba cantando. Sacre y orgasó, que el boquete es suyo. Pues así estuvo nueve meses, joder, que joder, tío capullo. ¡Ole, perejil!